Fuerte shock entre un vehículo particular y un vehículo de alquiler es lo que complica la circulación de la avenida Enrique Díaz de León al cruce con la calle Mar Rojo debido a que obstruye un carril de cada sentido. No se registran personas lesionadas, únicamente las complicaciones viales y aún no hay presencia de agentes de movilidad para poder retirar las unidades involucradas, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución. Continúa informado con tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.